¿Es la señora Marlowe? Harper, sí. Claro, adelante. Esta casa es hermosa. ¿Se quedará usted sola o...? ¿Disculpe? ¿No hay un señor Marlowe? No. ¿La sacó del jardín? Sí, estaba deliciosa. No, no, no. No debió hacerlo. Es la fruta prohibida. Lo siento, yo... Bromeaba. Está atormentada. Más bien, me siento... ¿Has echado? Sí. Algo pasó. Mi esposo subió a nuestro cuarto, caminó hacia el balcón... y se arrojó. Debe preguntarse por qué lo provocó. ¿Por qué yo no provoque que lo hiciera? Sería posible... que si usted hubiera dejado que se disculpara, aún siguiera vivo. ¿Cómo? Un hombre... me siguió mientras salía del bosque. Me estaba acechando. ¿Cómo está tan segura? Lo vi dos veces. ¿Dos veces? Tal vez ni siquiera la vio la primera. ¿Quieres jugar? Tú te escondes... y yo te busco. Debes sentir una culpa... terrible. No te acerques. ¿Por qué haces esto? ¿Qué eres? Ven, terror en las sombras.